¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos en domingo por estos rumbos y saben que apenas estoy agarrando la cámara porque ven que ayer Arlesitos tuvo un amigo que se vino a quedar aquí con él, o Ryan también, entonces en la mañana fue como que atender los desayunados, darles de desayunar antes de que se fueran a sus casas, recoger obviamente porque ya saben que cuando hay un día de juego entre niños se hace bastante tiradero y pues me puse a levantar aquí, más que nada esta parte de aquí y ya chequé las recámaras de los niños, les dije, a ver, quiero que me organicen un poco las recámaras porque estaban, creo que ayer medio vieron un poco y este, y dije, voy a ver, le dije a Arles lo único que yo le ayude es a doblar su cobija, ah, sí, miren, sí levantó, ahorita que regrese le voy a pedir que le voy a dar la aspiradora de que no tiene cable para que venga y aspire la alfombra, pero miren, en lo que cabe, sí me, sí me dejó acomodado, eh, porque sí estaba bastante tirado y desorganizado, pero sí, 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 un 10-10 para Arles, ahora vamos a visitar a Ryan, oigan, y ven que les dije, ayer ya no les enseñé, pero miren, aquí tengo las cosas que, este, para otoño, ya listas, para que decoremos, ah, y por cierto, les tengo que mencionar algo, pero déjenme, ¿puedo pasar? Miren, qué bonita recámara, ay, ¿ese cinturón se cayó o qué pasó ahí? Sí, sí, bueno, pues ponlo con tu uniforme, pero sí, miren, oh, entonces ponlo con los otros, ok, muy bien, muy organizado aquí, este bote de basura ponlo en su lugar también, papi, ok, gracias, y pues ahorita lo único que está conmigo aquí en casa es Orion, bien, porque ven que les dije que a Arles le tocó venta de palomitas hoy, pues se fue, iban a pasar a Costco, él y el Amore, yo también ya organizé mi recámara, amigos, aquí ya está bien limpiecito también, porque les digo que me puse las pilas, dije, tengo que dejar en este domingo, bien mi casa, porque hay cosas que quiero hacer, y miren, también aquí ya está bien organizado, tendí la cama, arreglé aquí, levanté unas cosas que tenía aquí, y bueno, pues ya, aquí 10, 10, 100 para mí, déjenme apagar la luz esta de cámara, y este, ay, ¿saben qué? me acabo de dar cuenta porque estaba yo checando cuando me iban a llegar las cosas que compré por Amazon para la decoración de otoño, y resulta que, ay, me acabo de dar cuenta que me equivoqué en la medida de los cojines, porque ven que estos cojines son más grandes que estos de aquí, estos son este, creo que 20 por 20 y los otros son 22 por 22, y yo pedí todos los cojines 20 por 20, amigas, entonces, la verdad que cuando me, sí, yo me acuerdo que sí había metido primero la medida 20 por 20 y los otros 18 por 18, yo dije, no, 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 este, están malos, me di otra vez, y sí, corregí según yo las medidas en Amazon, pero al parecer, pues no, no lo corregí, porque ahorita que estaba checando los cojines grandes, bueno, más bien todos son la medida 20 por 20, y ya me van a llegar, supuestamente ahí en el app, dice que llegan hoy como antes de las 8 de la noche, y yo así como que, ay, si hubiera estado la medida correcta, ya mañana hubiera decorado aquí, pero ahora resulta que, los voy a checar de cualquier forma, vamos a ver, y ahorita voy a recoger, voy a organizar más bien el refrigerador, porque ven que les digo que la More va a ir a Costco, entonces, para que cuando él llegue yo ya tenga el refrigerador limpio, solamente para guardar las cosas, aparte con la compra que hoy vamos a hacer de Costco, les voy a hacer un haul para mi otro canal, con precios y todo, para que ustedes comparen cómo están los precios, si tienen un Costco por su casa, para que comparen cómo están los precios de los productos y todo eso, si ustedes quieren, y también para si hay Costco, no sé si hay, creo que si hay Costco en México, este, si hay Costco allá, o en sus países, donde quiera que estén, para que comparen los precios, yo creo que eso sería padre, ¿no?, pero eso va a ser en el otro canal, aquí yo les voy a enseñar el día a día, y pues, eso es lo que voy a hacer, porque sí, ya saqué algunas cosas de aquí de mi refrigerador hace rato, pero me, lo quiero tener bien organizadito y limpio, para cuando lleguen todo, todo lo demás, así que eso es lo que vamos a hacer ustedes y yo, en este momento, y miren quién está aquí, ah, tengo que mover la mesa de regreso aquí en medio, porque ayer, estos niños me sacaron el colchón, ¿qué les enseñé, qué me regalaron?, lo pusieron aquí, miren, porque ven que está allá encima de las cajas, lo pusieron aquí, y aquí se durmieron los niños, dos de los niños, y en el cuarto de Arles, se durmió Arles y su amiguito, y miren, ¿quién está descansando como siempre? ¿también te desvelaste? ¿sí? Ah, qué caray, bueno, te dejo entonces, tú disfruta de la vida, tú que puedes, bueno, yo también puedo disfrutar, pero también tengo que trabajar, ay, ya está llorando el refri, ok, vamos a ponernos a organizar este refrigerador, pues miren, así tenemos el refrigerador ahorita, pero cuando lo organicemos, va a quedar mucho mejor, y más, yo espero que más limpio, así que vamos a comenzar con todo esto. ¡Suscríbete al canal! Oigan, yo pensando, oh wow, mi refrigerador está bien limpio, y miren lo que acabo de descubrir, aquí sí está bastante sucio, vean, aquí, estas sí también están un poco sucias, pero ya quedaron, estas realmente no están nada sucias, pero miren aquí, ¡surprise, Lili! Ok, vamos a limpiarle, y quedará todo arreglado. Pues ya terminé, amigas, vean, ya quedó limpio, lo limpie perfectamente aquí, quedó, ahora sí ya me siento contenta, porque lo limpie ahora, así que esto ya está listo para cuando llegue el amor con la compra, pues pongamos todo en su lugar, entre los dos, obviamente, y, ¿qué les voy a decir? ¿Y qué voy a hacer ahorita? Yo creo que me voy a sentar a hacer mi lista de lo que voy a cocinar en la semana, porque, ¿saben? Les dije que creo que lo hicimos las primeras dos semanas, y de ahí ya no lo hicimos, entonces en la semana a mí se me complica, me estreso solamente de pensar, ¿y qué hago de comer, de no tener un plan, y estar corriendo todos los días a la mera hora a comprar? Oh, me hace falta esto, me hace falta lo otro, entonces, definitivamente es mucho más fácil cuando planeas, pero realmente nosotros somos, pues no, 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 no lo hacemos, amigas. Entonces quiero hacerlo ahorita que tengo un tiempito, me voy a sentar a hacer eso, y ya cuando llegue la compra, pues les hago el video del haul, y después a ponerlo todo en su lugar. ¿Cómo ven? ¿Suena bien? ¿Les gusta la idea? Pues vamos a hacerlo. Oigan, ya regresó mi amore de la compra, ya este, la puse todo en su lugar, les hice el video del haul de despensa para el otro canal, así que no se lo vayan a perder, vayan para allá, amigas, ¿ok? Y ahorita cortó el amore las pork chops, aquí las tengo, las voy a empaquetar para poderlas meter al congelador. Oigan, mi congelador está llenísimo, amigas, ya no sé ni qué más, ¿qué voy a hacer? Ahorita esta carne que tengo aquí la voy a llevar yo creo que a la casa de la sister, ahí que voy a, ya fui a ver, y ya vi que tiene un poquito de espacio, y la voy a meter ahí para que me la guarde, porque miren, les voy a enseñar. Ya si van a mi otro canal y ven el haul, ya verán todo lo que, de congelados que compramos, y miren, está a reventar, ya no le cabe nada. Así que eso es lo que voy a hacer, me toca empaquetar esta carne, que es la que me voy a llevar allá con la sister, ya empaqué también el pescado de tilapia, aquí están, en estas bolsitas, porque no los dejo así en, en los, en las charolas que vienen, porque no ocupo todo al mismo tiempo, y esta también la voy a dividir a la mitad, mitad para una comida y la otra mitad para otra, y este, esto es lo que voy a hacer ahorita, y termino con todo esto de la cocina. Bueno, me falta acomodar el papel de baño, porque mi amore lo iba a hacer pero está ayudando a darles con algo que necesita, entonces ya se fue para allá, y yo mientras voy a empaquetar esto. Bueno, les voy a enseñar cómo es que lo hago, así lo hago con todas mis carnes, amigos, vienen por ejemplo así en estas charolas, ¿no? Y yo lo que hago es dividirlo, en el caso del pescado de tilapia, ya lo dividí, venía en su charola, y lo dividí y me salieron dos bolsitas. También la cantidad que pongo de carne es basado al tamaño del, de la pieza de, de carne, por ejemplo, estas chuletas están grandes, entonces siempre trato de poner como extras, miren, ya tiene, ya puse esta, esta tiene en total siete rebanadas, y por ejemplo pienso, ok, somos cuatro, una, una rebanada por cada quien, van, por si alguien quiere extra que lo duden, realmente aquí en casa, amigos, nunca, nunca repetimos comidas, yo sé que en nuestra, en nuestro entorno familiar, especialmente con los latinos, es muy, como es muy dado a repetir platillo, ¿no? A la hora de la comida, o quiero más, y pues comes más, y está bien, pero nosotros no estamos acostumbrados así, de hecho algunas veces me dicen, ay Lili, ¿por qué comen tan poquito? Eso, eso les va a dar más hambre, pero nosotros, es nuestra forma de vida, es nuestra forma de alimentación, estamos acostumbrados así, y yo creo que cada quien, pues, come la cantidad que quiere, y si quieres repetir, está bien, si no quieres repetir, no repites, ¿verdad? Y ese es el caso de nosotros, y por ejemplo, estas piezas que están, este, grandes, les digo, yo pienso, y digo, bueno, pues somos cuatro, este, a lo mejor alguien repite, agarra otra, son cinco, o viene la sister, le invito, no sé, y este, y para el almuerzo, ¿no? Y pues aquí llevamos tres, cuatro, cinco, y seis. Ok, pues aquí está otra bolsita, me aseguro de sacarles a las bolsas estas de Ziploc Pack muy bien el aire, y para que no se quede el aire acumulado, así, según yo, ¿verdad? Digo, a lo mejor le queda un poquito y no hay problema, pero trato yo de, de dejarlo sin aire, y ya al final, pues, lo hago así, para que quede flat, plano, y sea más fácil meterlo en el refrigerador, en el congelador, así, miren. También algo que hago, amigos, es marcarlo cuántas piezas son, y la fecha, por ejemplo, del día de hoy, que estamos a doce, si no me equivoco, a ver, déjenme checar, no, perdón, estamos a once de septiembre, entonces, por ejemplo, aquí le pongo la cantidad de piezas, siete, y le pongo la fecha, que es septiembre once, del veintidós, así, y yo ya me entiendo, ¿no? A las dos le pongo así, septiembre once, y todo lo hago así, amigos, ah, me faltó el pescado, y ya así para que yo lo vaya utilizando, basado en el, en la fecha, es algo que aprendí con, trabajando en restaurante, se llama first in, first out, primero sacas todo lo viejo, y ya después empiezas a agarrar lo nuevo, ¿no? Miren, por ejemplo, en esta, esta bolsa vienen más pequeñas, entonces voy a poner, obviamente, más. Música Música Y en el caso de esta, pues no le pongo, este, nada, porque yo sé que es estumi, y, pues realmente por pieza, pues aquí no, yo, yo sé que es mitad y mitad de una charola, así que, este se queda así, sin nada. Oigan, ya pasó un buen rato, amigos, y yo, mi día, no está yendo como yo planeaba, pero, estoy contenta, porque sí hice algunas cosas que no tenía planeado, y que sí hice, que fue, ah, pues grabar el haul de la despensa, y empecé a grabar una receta para todos ustedes, pero, como esa la voy a cocinar hasta, en la semana, por lo menos ya grabé la parte donde marino la carne, yo creo que esa la voy a hacer mañana, de comer, y ya tengo mi lista de las comidas, así que, ha sido, en eso, en lo que cabe, ha estado bueno, porque lo que quería ir a hacer, lo que quería hacer, era ir a, cierra tu recámara, papi, era ir a buscar las cortinas, pero, yo creo que, ya mañana, y, déjame apagar la luz aquí, ahorita nos vamos con mi suegra, porque ya saben que es domingo, y ella nos espera, así que, ya nos vamos, fui a ver a Steven, pero no está, está trabajando, yo no me acordaba que hoy iba a trabajar esta tarde, y resulta que no hay nadie, ahorita, en su casa, y, el chiste, es que, pues, también tengo que ir al ratito, a la innombrable, que le prometí a Orion y Arles, que los iba a llevar, ay, no puedo abrir, que los iba a llevar, y resulta que, pues, como me agarré a lo de la, acomodar la despensa, y luego, a separar las carnes, y eso, pues, ya, mi día se fue ahí, pero, les digo que, antes de regresarnos, para acá, con, a casa, vamos a pasar a, a la innombrable, así que, por ahora, pues, vámonos, amigos, ya llegamos, amigos, y, ay, ya le dio un regalo a Arles, ¿sabes por qué? No, no, probablemente, los nuevos, no es el mismo edad que el abuelo. ¿En serio? Sí. ¿Dónde te compró? Feliz cumpleaños, hermano. Es hasta octubre. Pues, ya se llegó la hora de la comida, amigos, y miren, vamos a comer, chiletas de puerco, con, creo que es, garlic bread, y ensaladita, así que, ya me estoy preparando mi ensalada, le voy a poner, de estas semillas, y de este dressing, que se los recomiendo, me gusta bastante, es muy rico, también tienen de este, del Caesar dressing, pero yo prefiero este. Así, y, uh, sencilla la ensalada, pero muy rica. Tiene lechuga y brócoli, miren, aquí está, aquí está, a ver, tiene pedacitos de brócoli. Adles va a comer pastel, no es muy muy bueno, mmm, no es mucho, ¿a lo mucho? Sí. Ah, bueno, es que no es pastel, es fan. ¿Quieres que le ponga purín de, ¿de qué? ¿Quieres que le ponga purín de, No, tiene. ¿No, oh, ¿no? No, es que es purín, púiramle. ¿No quieres toterm, ¿ождения purín en esta? ¿No vas a comer de esto? Es demasiado lleno. Oh, ok. ¿Es este dulce? No es realmente dulce, es un poco pequeño. Oh, ok. ¡Es que sigue caiendo! Sí, quiero que esté en el top de él. ¡Está en el top de él! ¡Eso es! El Amore le puso el whipped cream, pero yo no quiero. Puedes elegir como este. Vamos a ver. ¿Qué tal te gustó? ¿Quieres probar este? ¿Ya? No. ¿No? Oh, ok. Vamos a ver. No, pero ya sabía eso. No, no. La verdad que me gustó bastante el pan. El purí no tanto, pero el pan está muy rico. Muy rico. Ese sí me lo comería yo solito con un cafecito. ¿Verdad? No, es bueno. Uh-huh. Es bueno. Dice Denise que ya lo hizo. Ya lavé los trastes, amigos. Me falta limpiar. Al contra, porque... Yo soy siempre la que lava los trastes y la que limpia. No porque me pongan, ya saben. Yo solita me pongo. Ella cocina y yo vengo y limpio. Ella también a veces me ayuda, pero luego le digo, no, no, no. Yo lo hago. Amigos, ya salimos de casa de mi suegra. Y vamos a ir a la innombrable porque vamos a ir a comprar unas cosas que necesito yo para la comida de la semana. Ven que les dije que iba a ser la lista de las comidas. Y pues me di cuenta que necesito unas cosas. Así que vamos a ir para allá. Y aparte, Orion y Atlas quieren ir también. Así que, pues, así están las cosas. Y ya después regresamos a casita a que los niños se bañen y se arreglen y reparen para todo para mañana. Que comenzamos semanita. Bendito sea Dios, amigos, ya. Pero bueno, pues, vámonos a la innombrable que es la tienda favorita del Amore. Y va súper feliz y contento. Pero es la que nos queda más cerca, amigos. Lo podemos hacer. Amigos, ya estamos aquí en casita. Les voy a enseñar rápido las poquitas cosas que compramos. Ay, lo siento, pero es que ustedes no se imaginan lo que yo y el amor estábamos haciendo. Aquí pónganme en los comentarios qué ustedes creen que estábamos haciendo. El Amore y yo. Vean. Pues, compramos tortillas para burritos. Tamaño de burritos. Estas zanahorias para el Amore. Compramos estas, pero no vamos a ocupar lo que es el, ahora sí que el sazonador que trae aquí adentro. Solamente queremos la pura pasta. Ya ustedes en la semana verán para qué lo ocupamos. Y palillos que el Amore y Orion no pueden vivir sin palillos. Este, un pepino. Compré este que voy a utilizar para una de las recetas que voy a hacer esta semana de comer. Salsa de soya que ya no teníamos. Semillas de ajonjolí. Almendras en sliced almonds. Una lata de vino rojo. Que necesito también para la comida que voy a hacer en la semana. Una lata de pinto beans. Todo esto lo voy a ocupar en la semana. Una cebolla morada. Y estábamos buscando una ensalada de estas que es de, ¿cómo se llama, baby? Cabbage de col. Pero no había. Entonces compramos esta que es de brócoli. Vamos a ver. Bueno, también trae brócoli, col, morada, zanahoria. Pero buscábamos otro. Pero esta yo creo que nos va a servir. Y esta salsa. Y ahorita les voy a enseñar mi menú de la semana. Y ven que les dije que en la semana. Ven que les dije que me iba a sentar a pensar que íbamos a hacer de comer en la semana. Y aquí está el menú. Nada más hice por cuatro días. El lunes les voy a enseñar lo que vamos a comer. Pero tú también te cansaste, Rusty. ¿Pero de qué? ¿De qué, Rusty? Si nada más papi y yo estuvimos haciendo eso. Ok. El lunes vamos a comer. O sea, mañana vamos a comer. Rice, brócoli, beef. El martes, tostadas de ceviche de tilapia con quinoa. El miércoles, taco salad. Y el jueves, pork chops con chuletas de puerco con una ensalada. Crunchy Asian salad. Una ensalada asiática. Así que este es el menú de esta semana, amigos. Y pues ya es todo. Así que hoy tuve un día muy bueno. Siendo que hice muchas cosas. Y ya en la semana pues me va a ser más fácil. Si encontramos todo lo que buscamos, ¿sí verdad? ¿Qué? Sí, creo que no me faltó nada. Entonces ya tengo para la semana lo que voy a cocinar. Ya no tengo que andar corriendo como una loca de aquí para allá a la tienda. Y pues ya, amigos, aquí se nos acabó esta noche. La verdad es que... Oh, por cierto, le dije a mi suegra, le dije, suegra, aquí tenemos el menú de la semana. El día que usted guste, puede venir a comer con nosotros. Está invitada. Ahí escoja cuál le gusta. Si quiere venir todos los días, venga todos los días. Nada más avíseme. Este, para yo saber, ¿no? Y ya le dije, este es el día que usted quiera venir a comer con nosotros, adelante. Y también le dije que si me... No sé qué estábamos hablando. Y le dije, ay, le digo, me debería de enseñar a cocinar. Le digo, aquí puedo venir a cocinar con usted. Y dice, sí, dice, vente. De hecho, me parece muy buena idea. Y dice, pero eso de que yo te enseñe, ¿quién sabe? Dice, porque yo tampoco sé. Y le digo, ay, sí sabe. Y dice, no, sí, si quieres puedo hacer eso. Un par de veces a la semana. Y le digo, ¿de verdad? Y dice, sí. Entonces, yo creo que no sé cuándo, no sé si estas... No, esta semana no, porque pues ya tengo el menú. Pero para la siguiente semana, si Dios quiere, y escojo un menú diferente que no haya hecho antes, pues me voy a ir allá con ella. Y dice, así sirve que tengo compañía, dice. Y aparte, que tengo para... que ya hay algo para comer. Y le dije, oh, me parece perfectísimo. Entonces, pues sí, no sé si un día o dos días a la semana voy a ir. Y tampoco sé si cada ocho días, pero bueno, mi suegra y yo vamos a cocinar juntas. Así que, pues ya amigos, me voy a despedir porque ya realmente son casi las nueve de la noche. Son veinte minutos para las nueve. Y ya nada más es levantar unas cositas que... las cosas que acabo de traer. Y mañana, ahora sí, si Dios quiere, nos vemos. Empezamos semanita. Así que cuídense mucho, amigas. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que los queremos mucho, mucho. No se les olvide dejar su like, que es bien fácil, amigas. Y bien importante y bien poderoso es el like. Estos son sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Besitos. 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 Gracias por ver el video.